Buenas noches querida comunidad Juan Alarquina. Hoy nos reunimos en torno a María, nuestra Madre del Cielo, para saludarla e invocar su protección de Madre Amantísima. Virgen María, que tu presencia nos traiga la paz de Dios nuestro Padre, el amor de Cristo nuestro Señor y la alegría de tu cuidado maternal. Tu presencia renueva nuestra vida con el amor que te prodigamos día a día. Gracias porque nos acompañas en todo momento y tu entrega fortalece a nuestra familia para que haya unión, amor y paz. Unidos en oración nos disponemos a rendir nuestro homenaje a María, Reina del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima del Cielo, hoy venimos a ti para invocar tu auxilio y protección. Te pido, dulce Virgen María, que veles por todas las necesidades que tenemos ahora, por cada uno de tus hijos, aquí reunido bajo tu regazo. Ayúdanos en este día, Virgencita, a encontrar soluciones a nuestros problemas actuales, que podamos tener tranquilidad y paz. Que todas las cosas que hoy nos tienen tan preocupados se solucionen. Manténnos unidos en el amor que nos une como familia, con el que podamos superar muchos momentos difíciles. Que en la nuestra familia brille siempre el amor hacia ti y hacia tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que la luz de tu corazón nos cubra, nos proteja, nos lleves siempre por el camino correcto. Amén. E первos del febrero. Amén. Amén. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 es pero es Que se te note, que se te note, si dices que eres cristiana, que amas a la iglesia, que se te note, que se te note. Que se te note, que se te note, que se te note, mirando la media vuelta, la vuelta, mirando la vuelta entera, 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 levantando las manos, las manos, las manos, y todos alabando, alabando, alabando. que se te note, 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 que eres cristiano, 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 ama la Virgen Jesús es el argenio de Jesús, nosotros vemos que en el argenio de Juan, Juancito nos cuenta de que la Virgen María, pues, fue regalada por Jesús, en el último momento de la vida de Jesús, sí, Juan, capítulo 19, 25, 27, madre, madre, ahí está tu hijo, amén. ¿Qué les parece? A la Virgen María le llamamos el eco de Dios, sí, bueno, no lo digo yo, lo dice un gran santo llamado San Luis María Riñón de Monfort, la Virgen María es el eco de Dios, ¿por qué? Cuando nosotros decimos María, ella siempre grita Jesús, ella nunca se queda con la gloria, ella siempre quiere que la gloria solamente sea para su hijo Jesús, por eso, ¿qué te parece? Es un buen motivo para alabar, entonces, adiós. La Virgen María 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 Es un motivo para alabar, para alabar, para alabar al Señor Dando media vuelta, vuelve entera Es un motivo para alabar, para alabar, para alabar al Señor Y para no quedarnos con las ganas vamos a hacer una vez más Los pasos a la derecha, los pasos a la izquierda Dando media vuelta, vuelve entera Y en la vamos al Señor Dos pasos a la derecha, los pasos a la izquierda Dando media vuelta, vuelve entera Es un motivo para alabar, para alabar, para alabar al Señor Dando media vuelta, vuelve entera Es un motivo para alabar, para alabar, para alabar al Señor Un aplauso fuerte para nuestro amado Señor Y porque es importante amar a la Virgen María Uno se puede preguntar Es que cuando uno ama a la Virgen María La Virgen María te enseña Primero, ahí está, primero Primero, la Virgen María te enseña Amar a Dios Padre Sí, porque ella es la hija de dilecta del Padre Por eso cuando uno está con la Virgen María Y ella te enseña a amar al Padre Entonces con María le cantamos al Padre Que bueno saber que tengo un papá Y se llama a Dios Que bueno saber que tengo un papá Y se llama a Dios Que bueno saber que tengo un papá Y se llama a Dios Que bueno saber que tengo un papá Y se llama a Dios Que me ama Que me ama Y Jesús Hijo de María De nuestra mamá, la Virgen María Nos enseñó una oración muy bella Para alabar a nuestro Padre Celestial Y tú lo sabes Que me parece si junto con María lo hacemos Padre nuestro Porque estás en el cielo Certificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágas el voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Es por tarde cada día Perdonan nuestras ofensas Porque también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Que no nos dejes caer en la tentación Y librarnos del mal Y como ya decimos Que bueno saber que tengo un papá Y se llama a Dios Que bueno saber que tengo un papá Y se llama a Dios Yo lo amo 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 Y se llamamos Yo lo amo La Palabra la Virgen María nos enseña amar a amar a su hijo Jesús wow, ella nos enseña y si nosotros aprendemos a amar como María Jesús, vamos a ser muy felices por eso le vamos a cantar a Jesús con esa manera las palmas las palmas estamos aquí para alabar para adorar para bailar porque sin Cristo les honré es fácil, dice estamos aquí para alabar para adorar para bailar porque sin Cristo les honré es fácil, dice las palmas las palmas las palmas las palmas la fe de Dios que Jesús nos ha cantado de nuevo estamos aquí estamos aquí todos estamos aquí estamos aquí para alabar para adorar para bailar porque sin Cristo no hayas conmigo no hayas conmigo no hayas conmigo estamos aquí para alabar para adorar para bailar porque sin Cristo no hayas conmigo es tiempo es tiempo es tiempo es tiempo es tiempo es tiempo de buscar a Jesús Es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo de anunciar Jesús. Es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, anunciar Jesús. ¡Oh, oh, oh! Que han llegado a la santidad, mujeres que han llegado a la santidad, dijeron que el Espíritu Santo es el esposo de la Virgen María. ¿Y qué pasa con San José? Sí, es que es el esposo místico, es que cuando el Espíritu Santo toma a María, por la obra del Espíritu Santo nace Jesús, le llaman el esposo místico, así se le refiere. ¿Qué te parece si le cantamos al Espíritu Santo? Porque le va a alegrar mucho a la Virgen María, ¿sí? Y como ya estamos cerca de la fiesta de Pentecostés, la fiesta donde nace la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesús, le cantamos al Espíritu Santo y le invitamos al Espíritu Santo a que venga a nuestra vida. Es importante, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro parágrafo. ¿Cómo es eso? O sea, los apóstoles como me enseñaron el otro parágrafo, el otro parágrafo, el otro parágrafo, sí, es necesario que yo me vaya. Y Jesús se fue y nos dejó al Espíritu Santo porque Él nos recordará todas las palabras de Jesús. Porque Él nos recordará nuestro corazón de piedra, corazón de carne, porque Él nos llevará a la vida en abundancia, que es alegría, paz, que es la vida en el Espíritu. Eso decimos. Ve, Espíritu Santo, ve a mi corazón. Ve, Espíritu Santo, llénala de tu amor. Ve, Espíritu Santo, ven a mi corazón. Ve, Espíritu Santo, llénala de tu amor. Y si decimos, visítame, oh, visítame, oh, visítame, oh, visítame, oh, visítame, Espíritu Santo. Ve, Espíritu Santo, ven a mi corazón. Y si decimos, visítame, oh, visítame, oh, visítame, oh, visítame, oh, visítame, oh, visítame, Espíritu Santo. Y si decimos, visítame, oh, visítame, oh, visítame, oh, visítame, Espíritu Santo. Y si decimos, visítame, oh, 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 Espíritu Santo, y tómame, oh, y tómame, oh, y tómame, Espíritu Santo, y la espalda se brilla, y la espalda se brilla. Y la media guantita, y la media guantita, y una vez más, le decimos a Espíritu Santo, síntame, síntame, oh, y síntame, oh, y síntame, oh, y síntame, Espíritu Santo. Y síntame, oh, y síntame, oh, y síntame, oh, y síntame, Espíritu Santo. Visítame, visítame, oh, visítame, oh, visítame, Espíritu Santo, un aplauso al Espíritu Santo, wow, qué bendición, venía. Amar a Jesús, no solamente porque es la madre de Jesús, que es Dios, sino también porque ella es la perfecta discípula de Jesús. Y tercero, porque ella nos enseña a amar al Espíritu Santo, y amar al Espíritu Santo es acoger, acogerlo en el corazón, creer en Él, escucharlo y dejarse guiar, dice claramente San Pablo en la Carta a los Gálatas. Los Gálatas, sí, los que son del Espíritu se dejarán llevar y guiar por el Espíritu Santo. Ay, qué emoción, y como estamos muy emocionados, ¿qué les parece? Le cantamos a nuestra mamá, nuestra mamá, la Virgen María, un canto que siempre me ha llenado de mucha alegría cantar a nuestra mamá, la Virgen María. Y es que la Virgen María, pues, es nuestra modelo, nuestra modelo, como hija de Dios, pues, ella es la modelo de discípula, de Señor, wow, qué emoción. Eso, aprender de María, su sencillez, su bendad, aprender de María cómo ama al Padre, cómo ama a Jesús, cómo ama al Espíritu Santo, cómo ama al hermano, claro. Por eso le cantamos. Quiero ser pequeño como tú, María como tú, pequeño esclavo del Señor para decir sí siempre a mi Señor. Quiero orar como tú, María como tú Orar con el corazón para estar siempre en la presencia de mi Señor Ave María, madre de Dios, madre de la divina, misericordia Ave María, madre de Dios, madre de la divina Que le decimos a la Virgen María que es madre de Dios O sea, no lo decimos porque se nos ha ocurrido O se le ocurrió a la iglesia decirlo No, eso está en la palabra El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39 Cuando María visita a su prima Isabel Dice el evangelista Lucas Que Isabel, su prima Isabel se llenó del Espíritu Santo Y dijo esta palabra Que he hecho yo para merecer Que venga la madre de mí, Señor Y hay que apuntar Y hay que notar este momento Que para nuestros hermanos judíos no era posible O sea, decir el nombre de Dios estaba prohibido Por eso ellos una manera de dirigirse Le decían Señor Más conocido como Kirius Señor De ahí dice claramente el evangelista Lucas Que Isabel es llena del Espíritu Sanción El Espíritu Santo y la tomó Y dijo estas hermosas palabras De elogio De la balza a nuestra mamita ¿Qué he hecho yo? Que venga la madre de mi Señor Escucho La madre de mi Dios ¿Se dan cuenta? O sea Estamos locos Pues decimos que María es La madre de Dios Claro De la segunda persona De la Santísima Antigna Porque Jesús Es Dios Segunda persona De la Santísima Antigna Quiero ser humilde Quiero ser humilde como tú María como tú Humilde esclavo del Señor Para ser siempre la voluntad de mi Señor Quiero ser servicial como tú María como tú Servicial ante el Señor Pero en el rostro de mis hermanos El rostro de mi Señor Por eso decimos Madre María Madre de Dios Madre de la Divina Madre de la Divina Maríaisen Madre de la Divina Madre de la Divina Amén. 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 Un fuerte aplauso está en mamá la Virgen María. A mí Charo me ha comentado que algunas de ustedes ya hemos compartido con ustedes, especialmente en algún momento cuando han estado preparándose para la confirmación, perdón, para la primera comunión, perdón, disculpen, me emociona, me emociona. Y yo les comenté que hay un santo, un hombre santo llamado San Efraín que siempre decía que cuando le cantamos acá a la Virgen María en el cielo, los ángeles dicen, ah, no podemos quedarnos atrás, también le hacemos tono a la Virgen, y es por eso que le hacen tono a la Virgen. Entonces imagínense, no hay competencia, nos unimos, nos unimos, nos unimos, y nos unimos, y por eso le decimos a María que es la buena madre, claro que es la buena madre, ella nos acompaña cada día. Si tú, si tú nombras su nombre, si tú la invocas, créeme, ella te va a estar acompañando. Mamita María, ayúdame en este, en este problema, mamita María, ayúdame a que pueda yo entender por qué está pasando estas cosas. La Virgen María te va a acompañar, es la señora que te va a acompañar nuestra mamá, la Virgen María. La Virgen María, en este Che可以, backstoryado con día, hablo todo el año, dios, 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 dios. Eres mi consultora, eres mi abogada, y tu amor me acompaño cada día. Eres el modelo, el cristiano, de servir a Jesús tu alegría. Eres mi maestra, señas cada día, al confiar en Dios, y se me coja tu. La buena mamá, mi lento, la mamá y mi año, así me adorará tu. Madre bendita, la buena mamá, mi lento, la mamá y mi año, así me adorará tu. Madre bendita, la buena mamá, mi lento, la buena mamá y mi año, así me adorará tu. Madre bendita, la buena mamá y mi lento, la buena mamá. Auxiliado, auxiliado, orato, de bendita, sedes. Eso, la mano manía. Auxiliado, orato, de bendita, sedes. Auxiliado, orato, de bendita, sedes. Auxiliado, orato, de bendita, sedes. Y fíjense qué hermoso escuchar estas palabras que dice el ángel Gabriel. Acuérdense que el ángel es el mensajero de Dios. Es mejor dicho, es la voz de Dios el ángel. Es el mensajero porque llevaba la voz de Dios. Y el ángel le dice a la Virgen María, llena eres de gracia. Te saludamos, te saludo María, llena eres de gracia. Y es curioso porque en toda la palabra de Dios, a la única persona que dice llena de gracia es a la Virgen María. ¿Y a qué se refiere esto? Llena de gracia, wow, llena de gracia. Sí, llena de gracia es que estaba llena del Espíritu Santo. Que había sido preparada por el Señor, sí, por el Señor. ¿Eso qué significa? Que había sido preparada para ser inmaculada. O sea, recibió, es algo increíble, ¿no? Creo que Dios lo puede hacer, pues, es Dios. Y recibió todos los méritos que Jesús ganó en la cruz. O sea, ella lo recibió anticipadamente para la misión que ella tenía que realizar aquí en la tierra. ¿Y cuál era su misión? Pues ser la madre de Dios, la madre de Jesús. Entonces, miren, el Señor la preparó, la guardó, la escondió, sí, la escondió. Bueno, yo no sé si usted ha escuchado alguna vez con respecto a estos actos de sorcismos, qué sé yo. Pero hay un padre que ya falleció, un padre lindo, el padre David Amor. Pues él oraba por la gente que había sido, que era poseída por el demonio. Y una de esas oraciones que hizo, un demonio le reveló al padre Amor. ¿Por qué odiaban tanto a la Virgen María? Dice, primero, ¿por qué? Por su humildad. No hay mujer más humilde en toda la historia de la humanidad que ella. Y segundo, porque dice que ni la sombra del pecado la pudo tocar. ¿Te puedes imaginar? Ni la sombra del pecado la pudo tocar. Por eso ellos la odiaban, pero también le temían. Porque es la madre de Dios. La madre de Dios, por favor, es la madre de Dios. Quien se mete con la madre de Dios. Uy, mamá linda. Ahí está. Por eso le decimos. Por eso le decimos la Inmaculada. Vamos a cantarle este canto. Vamos por acá. Todas las generaciones te proclaman bienaventurada. Todas las generaciones te proclaman la Inmaculada. Eres tú, la excesa madre del Señor, Jesús. La que con su sí vino al mundo la luz. La Inmaculada, selva del Señor. La Inmaculada, inocencia por ese amor. La Inmaculada, la madre de Dios. La que con su sí vino al mundo la salvación. La Inmaculada, la que con su sí vino al mundo la salvación. Un gran franciscano llamado Dios Escoto. Él fundamentó porque le decimos la Inmaculada. ¿Sí? Y es que él decía lo siguiente. Y tiene razón. A ver, imagínate que tú fueses Dios. Imagínate que tú eres Dios. ¿Acaso tú no harías grandes cosas por tu mamá? Decía, no sé, no sé, no sé. Decía, no sé, no sé, Dios hizo lo que quiso porque es Dios. Quiso ser la Inmaculada. La Inmaculada fue, pues, ¿quiénes somos nosotros para poder cuestionarlo? Pues, nada. Por eso decimos nosotros. Y eso está en el Magnífico. Lucas, capítulo 1, del 39 para adelante. Todas las generaciones que proclaman la madre de la iglesia. Todas las generaciones que proclaman la madre nuestra. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, madre del Señor, Jesús. La Inmaculada. 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 La Inmaculada, la Inmaculada, la Inmaculada, la Inmaculada. La Inmaculada. La Inmaculada, la Inmaculada, la Inmaculada. ¿Y qué te parece? En este instante, vamos a hacer un pequeño momento de oración porque, ¿qué pasa con María? A ver, le explico, terminando todo este momento, esta clausura del mes Mariano. Es que la Virgen María siempre estaba viendo nuestras necesidades. Es la palabra con ella. En el Evangelio Juan capítulo 2, del 1 al 5, vemos que María está atenta a las necesidades. Faltaba el vino, faltaba el vino. En este tiempo de pandemia, ten en seguridad que también he estado atenta a tus necesidades. Posiblemente has perdido un papá, una mamá, un tío, una tía, un hermano, un abuelo, una abuela. Ha sido muy difícil el tiempo de la pandemia. Pero créeme que, le dije María, no he dejado de orar por aquellas personas que ya partieron a la casa del padre. Porque no se han quedado aquí, ya partieron a la casa del padre. Y yo le dije, María quiere pedirle a su hijo Jesús que sane de tu corazón, si en tu corazón todavía está ese vacío de la pérdida de tu familia. O del miedo también, porque posiblemente tú también te pudiste contagiar. Y quizás tenías miedo de morir. Entonces, de aquella hora va a interceder por esa necesidad. Y yo te invito que a través de este canto, tú le digas, viejecita, interceda a tu hijo Jesús. Porque sí, o sea, se puede. A ver, si hay hijas que para pedir permiso al papá, o sea, dice el papá, no le quiere pedir permiso, va su mamá. Mamita, déjame a mi papá que me da permiso. O sea, le está diciendo a su mamá, intercede por mí a mi papá para que me den permiso para ellos salir. O sea, se puede imaginar la Virgen María. Por eso también puede interceder ante su hijo Jesús. Si la vida natural pasa eso, imagínese la vida sobrenatural. Querías, querías alumnas del Colegio Juan Alarcobar. Por eso vamos a hacer este momento. Y ahí te vamos a adorar a Jesús. Porque te vuelvo a decir, para mí, la Virgen María, ella se esconde. No le gusta robarle la gloria a Jesús. Ella quiere que su hijo Jesús sea amado, sea conocido, sea ensalzado, sea alabado, sea glorificado. Por eso cantamos este canto. Decimos rey de la gloria a Jesús. Rey de la gloria. Rey de los cielos. Rey de los cielos. Rey de poder. Rey de poder. Ahora sí, tuya la gloria. Tuya la gloria. Y el honor. Y el honor. Rey de los cielos. Rey de los cielos. Rey de poder. Rey de poder. Que adoramos. Que adoramos. Que adoramos. Soberano Dios. Soberano Dios. Que adoramos. Jesús, Jesús, Dios. Oh, Señor. Rey de los cielos. Rey de poder. Tuya la gloria. Rey de poder. Rey de los cielos. Rey de poder. Que adoramos. Soberado Dios, adorado seas tú, exaltado seas tú, rey de la gloria y majestad. Santo, Santo, Santo eres tú, adorado seas tú, exaltado seas tú, rey de la gloria y majestad. Santo, Santo, Santo eres tú, eres tú. Amado Jesús, en compañía de esta mamá la Virgen María, queremos ponerte el corazón de cada joven que en este instante está conectada a través de esta ceremonia, de esta clausura en honor a tu mamá la Virgen María. Amado Jesús. Amado Jesús. Amado Jesús. Muchos que perdieron un familiar se sienten solas, se sienten solas. Amado Jesús. 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 Y tu honor, y el honor de los cielos, rey de los cielos, rey de poder, rey de poder, te adoramos, te adoramos, soberano Dios, adorado, adorado seas tú. Exaltado, exaltado seas tú, rey de la gloria, maestra, santo, santo, eres tú, adorado seas tú. Exaltado seas tú, rey de la gloria, maestra, santo, santo, eres tú. Jesús, 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 Jesús. Adorado, exaltado seas tú, rey de la gloria, maestra, santo, eres tú. Adorado seas tú, exaltado seas tú, rey de la gloria, maestra, santo, 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 eres tú. Adorado sea tú, rey de la gloria, maestra, santo, eres tú. Adorado sea tú, rey de la gloria, maestra, santo, eres tú. contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén y amén. Mamita María, te la consagramos a todas ellas, porque todo lo que está consagrado a ti, Mamita María, todo lo que está consagrado a ti, le pertenece a tu Hijo Jesús, todo lo tuyo es de tu Hijo, no se lo consagramos a ti, Mamita María, tú como buena madre vas a proteger a todas estas jóvenes, a todas estas niñas, estas niñas, estas jóvenes buenas, que está el Colegio Juana al Arco de David, y algunos detalles para ya terminar esta clausura del Mes Mariano, en primer lugar, nosotros no adoramos a la Virgen María, la amamos, la veneramos, sí, la podemos alabar, porque alabar significa piropiar, elogiar, y acuérdense que el ángel Gabriel la piropió, llena de grasa, tremendo piropio, Santa Isabel la piropió, uy, que ha, que he hecho yo para que venga a mí la madre de mi Señor, tremendo piropio, sí, así es, pero no la adoramos, no la adoramos, no la adoramos, solamente la adoración se la debemos a nuestro querido Dios, y quería regalarte las cinco vocales de una hija de María, o de un hijo de María, en el caso hijo, usted es hija de María, así es, siempre hay cinco vocales, A, E, I, O, U, sí, de las, no de las hijas, ustedes son hijas de María, créanme, la letra A es, una hija de María siempre está leyendo, sí, que nuestra alegría está puesta en el Señor, no hay los problemas, porque si te dicen los problemas, olvídense, siempre vamos a estar tristes, letra E, es una persona eucarística, es una persona que siempre, o sea, que va a la misa, que comulga, ah, pues hizo caonística, la Eucaristía está en el cuerpo de Jesús, cuerpo vivo, lo dijo él, yo soy el pan de vida, ah, el que come mi carne, vive mi sangre, tendrá vida eterna, y de inteligente, claro, o sea, el don, un don del Espíritu Santo de la inteligencia, entonces, ahí está la inteligencia, entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo, inteligencia para orar siempre la voluntad de Dios, orar siempre el bien, o de orar, hay que orar siempre, y orar, claro, rezamos Padre nuestro de María, y a peorar es también, conversar con Dios, conversa con Jesús, conversa con el Padre, conversa con el Espíritu, conversa con Eje María, para que también te ayude, en este camino, a ser mejor hija de Dios, y unidad, o sea, una hija de María, no anda en divisiones, o sea, no está buscando que todos se dividan, el grupo del, ah, vamos a dividir el grupo del salón, me voy con esta chica, no, no, para ser mi propio grupito, no, 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 somos unidos, 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 ahí está, las cinco vocales, las cinco vocales, que Dios bendiga, que Dios bendiga, que Dios bendiga María, que viva el Dios Padre, que viva Jesús, que viva nuestro amado Espíritu Santo, y vamos a decir, Reina María. Reina María, reina María, reina María, reina mi vida, y en mi corazón, Reina María, 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 reina María María, reina María María, reina María, reina María 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 María María, reina María 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 Que pasea de mi vida, que vende mi vida, y en la vida de Dios. Porque si vengas, venga María, venga Jesús, es el Señor. Porque si vengas, venga María, venga Jesús, es el Señor. Es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Que vengas, venga María, que vengas, venga Jesús, es el Señor. Reina Jesús, dice el Señor, porque si reina, reina María, reina Jesús, dice el Señor. Que Dios los bendiga mucho, gracias, que Dios los bendiga, un aplauso a nuestra mamá, la Virgen María, y con ella nos aplaudimos a Dios Padre, a Dios Jesús Hijo, y a Dios Espíritu Santo, hasta otra oportunidad, cuídense. Gracias. Amén.